Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y usted ya lo sabe, lo hacemos con saludos especiales para Lucía Isondú Torres que estuvo de cumpleaños en los últimos días y le ha dejado un cariño muy muy especial para su mamá Marcela Alejandra y también para Carlitos Núñez, también su mamá que se llama Berta le deja un beso muy muy grande por este motivo y también por el Día del Padre La primera nota tiene que ver con una charla sobre psicología social Música Sí, el día viernes 28 de junio viene a Corrientes Fernando Fabris que es un historiador y es un biógrafo de la obra de Pichón Riviera en la Argentina, aprovechamos la oportunidad porque el día 25 de junio que es un aniversario más del nacimiento de Pichón Riviera, ese día está digamos promulgado en la provincia como el Día del Operador en Psicología Social Fabri viene para ese evento, va a dictar el día viernes 28 acá en el Instituto San José una charla sobre la vida y obra de Pichón Riviera a partir de las 20 horas del viernes 28 de junio Además va a haber un taller con cargo El taller está pensado para el día sábado 29 de junio a la mañana, toda la mañana está pensado para profesionales y para egresados de esta carrera de Psicología Social el taller tiene un costo de 50 pesos y está basado el taller en las investigaciones que él hace en el campo de lo social Quien quiera participar de la disertación del mes 28 puede hacerlo porque es libre, gratuito y abierto al público O sea, está pensado en el horario digamos del dictado de nuestra carrera ese día o sea, van a estar todos los alumnos nuestros de Psicología Social y es abierto digamos al público, a los que quieran saber en qué consiste la Psicología Social a los egresados de la carrera, bueno y en general, o sea, es libre y gratuito